¡Mumu Cartoon! ¡Lava las manos! Si eres feliz y tú lo sabes, lava las manos Si eres feliz y tú lo sabes, lava las manos Si eres feliz y tú lo sabes, si lo quieres demostrar Si eres feliz y tú lo sabes, lava las manos Si eres feliz y tú lo sabes, lava con jabón Si eres feliz y tú lo sabes, lava con jabón Si eres feliz y tú lo sabes, si lo quieres demostrar Si eres feliz y tú lo sabes, lava con jabón Si eres feliz y tú lo sabes, enjuaga bien Si eres feliz y tú lo sabes, enjuaga bien Si eres feliz y tú lo sabes, si lo quieres demostrar Si eres feliz y tú lo sabes, se juega bien Si eres feliz y tú lo sabes, seca las manos Si eres feliz y tú lo sabes, seca las manos Si eres feliz y tú lo sabes, si lo quieres demostrar Si eres feliz y tú lo sabes, seca las manos ¡Buenos hábitos! Cepilla tus dientes después de comer ¡Gentilmente, suavemente, después de comer! ¡Gentilmente, suavemente, después de comer! Lava bien tu cara, lávala muy bien ¡Gentilmente, suavemente, lávala muy bien! ¡Gentilmente, suavemente, lávala muy bien! Peina bien tu pelo, peinalo muy bien ¡Gentilmente, suavemente, peinalo muy bien! ¡Gentilmente, suavemente, peinalo muy bien! Comete la cena para crecer bien ¡Lentamente, lentamente, para crecer bien! ¡Lentamente, lentamente, para crecer bien! Tómate la leche para crecer bien ¡Lentamente, lentamente, para crecer bien! ¡Lentamente, lentamente, para crecer bien! Perro perdido Perro perdido Perro perdido Encontré un perro perdido Encontré un perro perdido Yo no quiero que se vaya Tiene hambre y tiene frío Y en el suelo rodó Tenía agua y comida Qué feliz mientras comía Y comió y suspiró Meneó y suspiró Meneó la cola y dijo adiós 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 Corre, corre, huye Jugamos al escondite hoy Cuenta hasta diez noches un vistazo Corre, corre, huye Corre, corre, huye Oye, oye Oye, oye, me atrapaste Yo estaba detrás de ese gran árbol Ojalá pudiera huir Oye, oye, libérame Mi gata Mi gata Mi gata Caminaba con mi amigo por la calle Y encontramos una gata Parecía triste Parecía triste y hacía mal tiempo Oh, no, 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 no Le di mi chaqueta y bufanda Y ahora está calentita Llevé la gata a casa Llevé la gata a casa Y le di leche caliente Qué dulce, dulce gatita La acaricié y ronroneó La, 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 la Era hora de darle un nombre Y ese nombre es Sophie Sofi me sigue a todas partes Compartimos los cuidados Sophie es una gata con un sombrero La, 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 la Amo a Sophie, la protegeré Nunca la dejaré Por ti mamá Mientras estaba acostada en su cama enferma Sus hijos se reunieron a su alrededor rápidamente Mamá, dinos qué pasa No te preocupes, te ayudaremos Somos muy fuertes Pero sólo una tos débil fue su respuesta Estaba tan cansada Y eso no era mentira Entonces ayudar los niños han decidido Todos como uno Con amor fueron guiados Mamá, mamá Por ti Todos te ayudaremos Hasta que seas fuerte y mejores Si eso es lo que haremos Si eso es lo que haremos Mamá, mamá Por ti Todos te ayudaremos La habitación La habitación La habitación Limpiaremos El suelo La habitación Lo barraremos Si eso es lo que haremos Si eso es lo que haremos Mamá, mamá, por ti, todos te ayudaremos Limpiamos y barremos para que puedas dormir Si eso es lo que haremos Si eso es lo que haremos